El calypso está atado al muelle de tal manera que circula alrededor de una piedra de peso grande que le decimos aquí en los calmaneses muerto, muertito. Se alcanza a distinguir ahí la cuerda, pero está calculada para que no pegue con el muelle. La otra opción sería fondearlo en la parte profunda de la laguna, pero nos quedaría con unos 150 metros. Para comodidad de los invitados de Deporte del Manatí para navegar, se tomó la decisión de amarrarlo, fondearlo, digamos, no propiamente atracado al muelle, sino a unos 10 metros, cuando menos de él. Con el movimiento del tritón, perdón, del calypso, es conforme al viento y conforme a la marea. En el video anterior vimos cómo daba vueltas con la cuerda del lado oriente. Ahora está dando vueltas en contra de las manecillas del reloj. Anteriormente le daba a favor de las manecillas del reloj. Vean cómo ya dio media vuelta. En este momento, por las condiciones de viento y marea, está girando de esa manera. Pero si estuviera el viento soplando en dirección diferente, las vueltas las daría en sentido diferente. No necesariamente a favor de las manecillas, sino simplemente diferente. Cualquiera diría que el calypso piensa solo, pero no es así. Es obra de su capitán, el ingeniero Ricardo Gamboa, también ejidatario del ejido Úrsulo Galván. Estamos aquí en el poblado de Raudales, en el cuerpo de agua de Laguna Guerrero.